qué está pasando muchachos estamos aquí haciendo un poquito de tiempo para poder usar la outro porque si el vídeo no dura lo suficiente la outro no va a usar la outro no la puedo usar entonces de paso mira les digo que tienen hasta mañana para participar en el sorteo de las 5 intros el martes elegiré ganadores el miércoles les subiré el vídeo para que sepan quiénes fueron los que ganaron así que todavía tienen tiempo vídeo en la descripción participen hasta mañana